WG Music, yeah, yeah, la company, Doc Phillips, Sara Bulto, tenemos to' y tenemos gripe, Dile a tu marido, no me diga eso, Dile a tu marido que tú no lo amas, Dile a tu marido, quien te siste en la cama, Dile a tu marido, que somos más que amigos, Y que to' la noche, tú duermes conmigo, Dile que me quieres, que tu amor soy solo yo, Dile que soy la piedra, que rompe tu corazón, Dile que yo en la cama, soy el fuego y la pasión, Dile que tú estás loca, que te agarre este ciclón, Dile lo que sientes, dile que me adoras, Dile que sin mí, los días no tienen hora, Dile que me amas, dile que me quieres, Dile que sin mí, seguro que tú te mueres, Dile a tu marido, que tú no lo amas, Dile a tu marido, quien te siste en la cama, Dile a tu marido, que somos más que amigos, Y que to' la noche, tú duermes conmigo, Dile a tu marido, que tú no lo amas, Dile a tu marido, quien te siste en la cama, Dile a tu marido, que somos más que amigos, Y que to' la noche, tú duermes conmigo, Dile lo que sientes, cuando tú me ves con otra, Yo sé que tienes celos, y eso a ti, te vuelve loca, Dile que a ti te gusta, que te chupes tu bocota, Mami, yo soy tu macho, tú mi mujer sota, Yo sé que no es mentira, que soy tu fantasía, Dile que tú conmigo, haces lo que tú querías, Dile a tu marido, que tú no lo amas, Dile a tu marido, quien te siste en la cama, Dile a tu marido, que somos más que amigos, Y que to' la noche, tú duermes conmigo, Dile a tu marido, que tú no lo amas, Dile a tu marido, quien te siste en la cama, Dile a tu marido, que somos más que amigos, Y que to' la noche, tú duermes conmigo, Dile a tu marido, que tú duermes conmigo, Dile a tu marido, Dile a tu marido, que tú duermes conmigo,